En 1994 los Transformers regresan a la acción, esta vez acompañada por los Maximals y los Terrorcons, dos nuevas facciones de Transformers que están en guerra. Los Maximals son un grupo de Transformers que luchan por la justicia y la libertad, mientras que los Terrorcons son un grupo de Transformers que luchan por el poder y la dominación. ¿Quién ganará esta nueva batalla por la supervivencia? Bienvenidos a Stay, el lugar donde te quedas a disfrutar del resumen de una buena película. Hoy nos adentraremos de lleno en una historia repleta de robots gigantescos y mucha acción en Transformers Rise of the Beast, conocida en español como Transformers, el despertar de las bestias. Un grupo de bestias robóticas corra a través del bosque huyendo de su enemigo. Ellos son los Maximals y su planeta ha sido atacado por los Terrorcons, sirvientes del dios oscuro llamado Unicron, quien se devora planetas enteros para sustentarse. El planeta de los Maximals cayó bajo el ataque de los Terrorcons, liderados por Scorch. Los Terrorcons están buscando la llave Transworld, la cual puede abrir portales a través del espacio y el tiempo. Ape Link, el líder de los Maximals, le dijo a los demás Maximals que escaparan sin él para poder mantener la llave Transworld a salvo de los Terrorcons. Mientras luchaba contra Scorch, los otros Maximals lograron escapar y buscar un refugio en la tierra. En 1994, en Brooklyn, un hombre llamado Noah Díaz está desayunando con su hermano menor Chris, quien está enfermo. Noah es un experto electrónico y exmilitar que actualmente está luchando por encontrar trabajo. Noah encontraba difícil trabajar mientras se preocupaba por su hermano y esa fue la razón por la que fue dado de baja del ejército estadounidense. Desde que perdió su empleo, él y su madre han estado luchando para pagar las facturas del hospital de Chris y llevan tres meses de retraso. Mientras tanto, Elena Wallace, una encargada de museo, entró al museo donde trabaja y vio una estatua antigua recién llegada de lo que parecía ser un halcón. Observó al halcón y vio un símbolo extraño, el símbolo Maximal, con un texto igual de extraño debajo. La gerente del museo le dijo que los investigadores piensan que se trata de un Horus del quinto milenio antes de Cristo, pero Elena sabía que lo escrito en la estatua del halcón no era un jeroglífico. Escribió el texto extraño que vio en la misma y comenzó a investigar por su cuenta. Noah fue rechazado nuevamente en el trabajo donde lo estaban solicitando y desesperado aceptó cuando su amigo Rick le dijo que robara un auto para venderlo. Noah se metió en el estacionamiento donde se encontraba el auto gris que buscaba, un Porsche 911. Tuvo dificultades para abrir el auto porque se bloqueaba cada vez que Noah lo desbloqueaba. Finalmente, Noah logró abrir el auto y vio el símbolo de los autobots en el volante del vehículo. Al mismo tiempo, Elena seguía estudiando la estatua del halcón cuando de repente se rompió en pedazos, revelando la mitad de la llave Transworld escondida dentro del halcón. Dicha llave emitió un pulso de energía al cielo. El líder de los autobots Optimus Prime detectó el pulso de energía y convocó a los demás autobots, incluido a Mirage, el automóvil que Noah intentaba robar, quien resulta ser un autobot. Noah, que estaba dentro del auto, escuchó la voz de Optimus Prime a través de la radio y pensó que el auto estaba fallando. Decidió renunciar a robarlo e intentó salir del vehículo, pero la puerta estaba bloqueada y no pudo abrirla. De repente, Mirage arrancó, asustando a Noah, quien pensó que el auto estaba poseído y se conducía solo. Los autos de la policía comenzaron a perseguir a Noah y cuando uno de ellos casi logra hacer bucar el auto, Noah le dice al vehículo que hiciera algo, lo cual Mirage hizo de manera sorprendente, asustando a Noah al mismo tiempo. Llegaron al lugar de encuentro de los autobots y Mirage se transformó en su forma de autobot. El parlancini siempre amigable de Mirage mostró su puño a Noah pidiendo un saludo de puño y cuando Noah lo chocó con su puño, Mirage le dijo. Luego llegaron los demás autobots y Noah no podía salir del asombro al verlos transformándose. Optimus Prime no estaba contento de ver a un humano con Mirage, quien se defendió afirmando que el humano ya estaba dentro suyo cuando él los convocó e incluso lo remedó al decir. Optimus Prime toma con su mano a Noah como si se tratara de un juguete y luego lo acerca a la autobot femenina Arcee, quien lo escanea y le da a Optimus la información que obtuvo sobre él. Optimus Prime colocó a Noah en un entrepiso metálico por un tiempo mientras hablaban sobre el pulso de energía. Optimus les habla a los autobots sobre la llave Transwarp y cómo podría ayudarlos a regresar a jugar en Cybertron. Pero para obtener la llave necesitan una forma silenciosa de entrar al museo para evitar llamar la atención de los humanos y no ser perseguidos. Mirage tuvo una idea y era que Noah robara la llave para ellos. Tanto Optimus Prime como Noah estuvieron en desacuerdo. Pero cuando Mirage le dijo a Noah que podría ayudarla a obtener dinero, Noah accedió a hacerlo. Elena todavía estaba trabajando en el museo cuando de repente la llave Transwarp brilló y los Terrorcons llegaron. Noa se infiltró en el museo mientras que Elena se estaba preparando para irse. Cuando ella tomó la llave Transwarp justo Noah llega para robársela. Noah le dijo que le entregara la llave, pero Elena simplemente lo evitaba. Los Terrorcons escanearon el museo y cuando vieron dónde estaba la llave dispararon contra la pared del museo. Al ver esto Elena entregó la llave Transwarp a Noah y huyó. Scourge envió a los Predacons para recuperar la llave de Noah justo cuando los Autobots llegaron. Mientras los Autobots luchaban contra los Terrorcons, Noah y Elena huían de los Predacons. Salieron corriendo del museo mientras los Autobots descubrieron. Pero Nybir, la Terrorcon Ninja lanzó una bomba frente a Noah y Elena que explotó e hizo volar a ambos. Noah soltó accidentalmente la llave Transwarp y Nybir la tomó. Mientras tanto Optimus Prime estaba perdiendo la batalla contra Scourge y justo cuando estaba a punto de acabar con él, Bumblebee intervino pero rápidamente fue apuñalado por Scourge. Optimus Prime gritó mientras veía a Scourge disparando a Bumblebee y matándolo. Los Terrorcons se apoderaron de la llave Transwarp y Airazor, la Maximalcon, llegó para llevar a los Autobots y a los dos humanos a un lugar más seguro. Una vez allí vemos a un enfadado y dolido Optimus Prime lanzando cosas debido a la muerte de Bumblebee. Airazor se presentó y les contó lo que sucedió en su planeta de origen. Les contó sobre los Terrorcons y Unicron. También le dijo a los Autobots que la llave que Scourge tomó era solo la mitad de la llave Transwarp completa y que la otra mitad estaba escondida en algún lugar de la tierra. Ella les dice que no sabía si los Terrorcons ya habían logrado o no tener la otra mitad. Lo que sí sabía es que la usarían para abrir los portales que permitirán a Unicron ingresar a diferentes planetas y devorarlos. Elena declaró saber dónde está la otra mitad. Símbolos similares a los que ella vio en la estatua del halcón solo se registraron en el Templo del Sol de los Incas en Cusco, Perú. Noah, deseando ayudar a detener a Unicron de destruir la tierra, le dijo a Optimus Prime que iría con ellos, diciéndole. Siendo Elena quien sabía sobre el templo en Perú, ella también fue aceptada para guiarlos hasta allí. Mirage llevó a Noah de regreso a casa para que empacara y se despidiera de Chris. Debido a la torpeza de Mirage, rompió otro automóvil y Chris lo oyó. Mirage rápidamente se transformó en un automóvil pero de alguna manera Chris supo que era un robot, así que volvió a su forma de Autobot. Noah le confesó a Chris que iba a ir con los Autobots para salvar el planeta y como no podía ir con ellos, Chris le pidió a Mirage. Al día siguiente fueron al lugar de encuentro donde se encontraron con Stratosphere, un Autobot capaz de transformarse en avión. Durante el vuelo, Noah y Elena se conocieron mejor, mientras que los Autobots permanecían en silencio. R.C. preguntó Pero Optimus Prime dice Cuando llegan a Perú conocen a Wiljack, un Autobot que se refugiaba en este país. Caminaron hasta el acantilado desde donde se veía toda la ciudad y Wiljack le dijo que las coordenadas que recibió correspondían a una antigua iglesia construida encima del templo. La llave estaba cerca de la iglesia, pero los Autobots no podrían conseguirla debido a un festival que se estaba llevando a cabo. Por lo tanto, Noah y Elena fueron los encargados de obtener la llave mientras los Autobots vigilaban a los Terrorcons. Mirage le dio a Noah un dispositivo de comunicación robótico que podía usar para comunicarse con ellos. Sin que ellos lo supieran, los Terrorcons ya estaban en Perú y estaban esperando el momento adecuado para actuar. Al enterarse de que Noah y Elena eran quienes tenían la llave, Scorch envió a un Predacon para robarles la llave una vez que la obtuvieran. Noah y Elena llegaron a la iglesia y vieron un círculo con símbolos en el suelo. Elena descubrió que los círculos más pequeños eran las llaves para abrir la entrada al templo, así que ambos comenzaron a presionarlos y moverlos. El círculo más grande se abrió revelando la entrada al templo escondido debajo. Entraron y descubrieron un sarcófago. Lo abrieron, pero la llave ya no estaba allí. Lo único que vieron fue un símbolo similar al que Elena vio en la estatua del halcón. Elena lo anotó y de repente escucharon un ruido. Noah miró hacia la dirección de donde venía el sonido y cuando volvió a mirar a Elena, vio al Predacon detrás de ella. Ambos salieron corriendo y Noah llamó a Mirage. El Predacon se abalanzó sobre ambos y cuando Noah extendió el brazo para bloquearlo, de alguna manera el dispositivo que Mirage le dio disparó automáticamente al Predacon. Los Terrorcons persiguieron a los Autobots con Scorch centrándose en Optimum Prime. Air Racer llegó y empezó a disparar rayos de fuego en el puente ubicado en la ladera de la montaña. Cuando los Autobots llegaron al otro lado para evitar que los Terrorcons los alcanzaran, Scorch disparó con algo a Air Racer, algo que terminó impactando y adhiriéndose a su cuerpo. Noah y Elena salieron del templo cuando de repente el Maximal Gorilla, Optimus Primal, los acorraló. Mirage vino a ayudarlos, pero fue derribado por Cheetor. Will Jack vio lo que estaba sucediendo, pero él también fue derribado por otro Maximal llamado Raynaud. Arcee y Optimus llegaron y los dos grupos se apuntaron con armas. Air Racer llegó para evitar que se desatara una pelea entre los dos grupos y presentó a los Maximal el grupo de Autobots que venían con ella. Optimus Prime escucha los nombres que menciona Air Racer y repite el nombre de Optimus Primal, quien al oírlo se inclina ante él. Los Maximals son los descendientes de los veteranos de la Guerra Sionica, por lo que fue un honor para Optimus Primal ser nombrado en honor al legendario guerrero de Cybertron, Optimus Prime. Air Racer les contó a los Maximal lo sucedido y Optimus Primal les dijo que sabía dónde estaba la otra mitad de la llave ya que él fue quien la escondió en otro lugar. Elena vio la marca que Scorch dejó en una de las alas de Air Racer y ésta le dijo. Optimus Primal guió a los Autobots y a los humanos al pueblo donde escondió la llave. Una vez allí se enteraron de que las personas en el pueblo son los últimos descendientes de una antigua tribu que ha aceptado a los Maximal en el pueblo. Los Maximal protegían a las personas en el pueblo y, a cambio, los humanos escondieron la otra mitad de la llave. Prime le contó su plan a Primal, pero a éste no le gustó la idea de atraer a Scorch y posiblemente darle la oportunidad de destruir otro planeta. Después de eso, Air Racer y Primal hablaron entre ellos y, tras su conversación, Air Racer drasnó, ya que todavía estaba afectada por lo que le lanzó a Scorch. Esa noche, Prime y Primal estaban revisando a Bumblebee. Y Primal le dijo a Prime que traer de vuelta a Bumblebee en ese estado sería... Al día siguiente, Elena se despertó por un sonido. Siguió el sonido y vio que era Air Racer, quien se comportaba de manera extraña. Lo que Scorch le lanzó infectó a Air Racer y ya le estaba afectando su mente, lo que permitiría a Scorch controlarla. Prime se colocó frente a Elena para protegerla de Air Racer. Prime quería dispararle a Air Racer, pero Primal lo detuvo. Luego, Nightbeard apareció repentinamente y atacó a Primal. Noa y Elena huyeron de allí, y cuando tuvieron cierta distancia entre ellos y los robots, Noa puso la llave en el suelo y preparó su brazalete para destruirla. Optimus Prime le rogó que no lo hiciera y después de un tiempo, Noa se detuvo. Elena se agachó lentamente para tomar la llave antes de que fuera capturada por Air Racer. Primal corrió tras ellos y cuando los alcanzó, Air Racer ya le había dado la otra mitad de la llave Scorch. Él ordenó a Air Racer que los matara antes de irse, y Air Racer atacó a Primal. Primal le dijo a Air Racer que se controlara, pero ella ya no podía contenerse y le suplicó a Primal que simplemente la matara, diciéndole. Primal lo hizo con mucho dolor y todos lamentaron su muerte. Mientras tanto, Scorch ya había activado la llave Transworld para abrir los portales. La única forma de detener el proceso era llegar a la llave y utilizar un código instalado hace mucho tiempo como código de resguardo. Los códigos se dividieron en dos junto con las llaves, pero debido a que Air Racer murió, la segunda mitad de ese código murió con ella. Pero en ese momento, Elena dijo que tenía anotado el código. Los códigos eran los símbolos que Elena vio en la estatua del halcón y en el Sacrófago, y al juntarlos ahora tenían el código de acceso completo para detener la apertura de los portales. Así que idearon un plan para atacar a los Terrorcons y distraerlos mientras Noa y Elena se dirigían a los túneles debajo del puente que los llevarían a la antena central. Una vez que llegaran a la antena central, podrían usar el código para desactivarla y quitar la llave, para poder cerrar los portales antes de que Unicron pudiera ingresar a la superficie terrestre. Entonces, el plan comenzó y los Autobots y Maximax lucharon contra los Terrorcons y el ejército de Predacons Escorpiones. Por otro lado, Mirage iba a distraer a Scorch, quien se quedó atrás para custodiar la llave. Optimus Prime y Brahma derrotaron juntos a uno de los Terrorcons. Mientras tanto, Noa fue capturado por Scorch y Elena fue a la antena central por su cuenta. Scorch soltó a Noa cuando Mirage le disparó, y los dos pelearon nuevamente, pero Mirage perdió contra Scorch. Cuando Mirage estaba indefenso, Scorch apuntó a Noa y de repente Mirage se interpuso protegiéndolo, mientras Scorch seguía disparando. Scorch luego envió a un Predacon para detener a Elena. La gente alrededor del mundo se detuvo al ver el cielo oscurecerse y ponerse nublado. La radio de Mirage estaba encendida y Chris les llamó. Noa, que estaba bajo Mirage, le dijo a Chris que todo había terminado y que habían perdido. Mirage se despertó, pero como ya estaba débil, se entregó a Noa envolviéndose a su alrededor y sirviéndole de armadura para que pudiera luchar contra Scorch. Optimus Prime se acercó a él y, junto con Noa, los dos lucharon contra Scorch. Elena luchaba por llegar a la antena central y en el camino logró matar al Predacon y agarrar su bolso antes de que cayera la lava. De pronto, la antena envió una onda al cielo. Dicha onda se expandió por la tierra llegando hasta donde estaba Bumblebee. Noa estaba a punto de correr hacia Optimus Prime y Scorch, cuando Nybir de repente lo agarró. Cheetor, que se había maximizado, lanzó una lanza hacia ellos y golpeó a Nybir con ella. Stratosphere volaba por encima de todo el caos. Abrió la puerta trasera y apareció Bumblebee, que saltó del avión y atacó desde arriba mientras Optimus Prime se alegraba de volver a verlo con vida. Nybir estaba enfadada y voló para pelear contra Bumblebee, pero perdió rápidamente y fue destruida. Optimus Prime ordenó a todos que protegieran el puente y a Elena que cerrara los portales. Bumblebee llevó a Noa al puente y mientras Scorch luchaba contra Optimus Prime, Elena usó el código y lo ingresó con éxito. Sin embargo Scorch logró destruir el panel justo antes de que Optimus Prime lo matara evitando así que se cerrara. Optimus Prime ordenó a todos que despejaran el lugar y decidió sacrificarse para destruir la llave mientras los demás huían. Optimus Primal aprovechó el momento para despedirse y decirle, él le respondió, Unicron le dijo a Optimus Prime, él le respondió y procedió a destruir la llave provocando que el portal colapse. Antes de que Optimus Prime fuera absorbido por el vórtice en implosión, Noa y Primal vinieron a salvarlo. Después del conflicto, los Autobots perdieron la capacidad de regresar a Cybertron ya que la llave fue destruida. Elena recibió reconocimiento por descubrir el templo en Perú y Noa fue invitado a unirse a la organización secreta del gobierno llamado G.I.H.O. En una escena después de los créditos, Noa logró reparar a Mirage utilizando las piezas de Forge que obtuvo de Rick, quien luego se enteró de que Mirage es en realidad un Transformer.